Hola amigos, bienvenidos a su canal que se llama Yo Emprendo, que es el canal de las ayudas de las familias en acción, jóvenes en acción, ingresos solidarios, evolución del IVA de Colombia Mayor y canales informativos sobre noticias que nos pueden perjudicar a todos los colombianos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que son los nuevos límites de velocidad y motos a pagar peajes. Bueno, ustedes saben que ahorita en Colombia hay inclusive más motos que carros, ¿cierto? Entonces, claro, se quieren hacer el negocio con las motos. Como no pagan peaje, ¿cierto? Entonces, quieren cobrar hasta $3,800 por cada moto que pase un peaje. Ustedes creen, amigos, que esto los perjudicaría si en cada familia hay mínimo una moto o hay alguien de la familia que tiene una moto. Entonces, y pienso que la moto ha sido de vital ayuda para muchos, ¿cierto? Ahí nos falta el domiciliario, entonces, claro, ya nos quieren perjudicar con una nueva norma. Entonces, ¿de qué hablo? Esta semana fue erradicado el Congreso de la República, un proyecto de ley que le introduce una nueva reforma al Código Nacional de Tránsito. Es la ley 769 del 2012. Y que apunta a garantizar el derecho a la vía y la integridad personal sobre la base de la seguridad vial. Siempre colocando que es primero por la seguridad, sí, entiendo esto, pero no tienen por qué colocar un, pues, cobrar los peajes. Esto significa, según el senador Roy Barreras, oiga, el senador Roy Barreras, que es el autor del proyecto, regular factores de riesgo en las ciudades y carreteras que atentan contra la vía de los usuarios tan querido. El congresista definió la iniciativa como un estatuto de seguridad vial que implica vías seguras, vehículos seguros y normas seguras, pero también conductores responsables. Por eso uno de los artículos propone la velocidad máxima en carreteras para vehículos particulares en 90 km por hora, en ciudades en máximo 50 y en zonas escolares y residenciales en 30. Aunque con esta cantidad de carros que hay hoy en día, pues, yo veo que es imposible, pues, manejar a 90 km por hora, o a más de 50 km por hora, pues, me parece como muy complicado. Pero bueno, también vuelve este proyecto sobre la necesidad de ser más exigentes las pruebas y exámenes para la obtención de las licencias de conducción. Bueno, eso me parece, pues, un tema y un aspecto importante porque no cualquiera puede ingresar a manejar. Hay mucho, realmente, mucho ignorante que no sabe manejar las motos con la normatividad. Bueno, aspecto que ya está reglamentado, pero no se ha cumplido. Exige más equipamiento de seguridad, o sea, más plata, más gastos para carros y motos y contempla penas privativas de la libertad, pero escarcelables. Otra de las propuestas es que Colombia ocupe la reglamentación sobre vehículos de las Naciones Unidas. La ausencia de estos protocolos hace que compremos vehículos inseguros y caros, y la diferencia de precios con y sin especificaciones de seguridad se la ganan los importadores. Bueno, en este tema sí doy la razón, y es porque siempre a Colombia traen los carros menos inseguros, ¿sí? Sí, Colombia siempre se ganan las licitaciones de los carros que no cumplen las normas de seguridad. Por ende, en cada accidente alguien pierde la vida, ¿cierto? Porque estos son los carros que compran aquí en Colombia. Uno de los artículos que seguramente causa controversia es el que impondría el pago de peajes a los motociclistas. Ese es el que me aterra a mí. Amigos, siendo sinceros, ¿cómo es que van a poner peajes ahorita a las motos? Claro, como son muchas motos, entonces ahorita se quieren beneficiar de esto. Que según el proyecto se tasará un valor equivalente al 30%. El cobro sería únicamente para motocicletas de mediano y alto cilindrado. El proyecto de ley hace énfasis en un sistema seguro, reconociendo el error humano como causante principal de siniestros reales, por el cual el sistema necesita poner capas de protección en forma de vida segura, vehículos seguros, velocidades altas para no someter a los usuarios del sistema a un nivel de fuerza e impacto que le puede ocasionar lesiones a la vida, a la integridad personal y a la salud. Al mismo tiempo, contempla una profunda reforma al papel de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Bueno, vehículos más seguros. El proyecto obliga al Estado colombiano a suscribir la reglamentación sobre vehículos de las Naciones Unidas, definida y unificada por el Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación de los Vehículos. Este es un sistema uniforme de reglamentos que, entre otros aspectos, regulan la seguridad del vehículo y la protección del medio ambiente mediante la norma de las emisiones. Recuerden que están importando puros carros zapaticos. Estos carros zapaticos ya no los importa ningún país. El único país que los trae es Colombia, ¿cierto? Y son los carros más inseguros porque por cada accidente generalmente puede morir alguien. Sí, por la seguridad que tienen. Independientemente de esto, dice el proyecto de importadores y comercializadores de vehículos automotores que deben de garantizar que se cumplan los requisitos de los reglamentos y reglas del Foro Mundial de las Naciones Unidas. Y le fija un plazo de tres años al Ministerio de Transporte para que reglamente de manera gradual. Los reglamentos relacionados con protección en caso de colisión frontal, lateral, trasera, protección de peatones, control electrónico de estabilidad, sistema anti-bloqueo de frenos, sala ABS, anclajes de cinturones de seguridad, anclajes y sopis, cinturones de seguridad, asientos y sus anclajes. Apoya cabezas, emisiones contaminantes de los vehículos, emisiones de CO2 y consumo de combustible. Carreteras más seguras obligan a incorporar en el diseño vial especificaciones que prevengan y disuadan comportamientos de los usuarios que pueden poner en riesgo su vida. Eso se traduce a una mejor señalización, mecanismos de disuadación, de comportamientos entre estos límites de velocidades y sobrepasos para promover disminuciones de velocidad mínimo al 15%. Licencia de conducción, además de requisitos como saber leer y escribir, aprobar los exámenes teóricas y prácticos y tener 16 años cumplidos para obtener la licencia de conducción de autos particulares por primera vez. Lo novedoso del proyecto es que a estas personas se les llamará conductor nobel, por lo cual se les pedirá un permiso probatorio que tendrá una vigencia de dos años. Solo podrá conducir automóviles y estos deberán llegar en un lugar visible en la indicación de conductor nobel. Deberá constituir una policía de responsabilidades civiles transcontractual con una cobertura mínimo de 46 meses, los cuales se calcularán en unidades de valor tributario y durante dos el conductor nobel no podrá superar los 60 km por hora. Así la señalización permita una velocidad superior. Recuerden que esto explica para los que tienen los 16 años cumplidos, porque prácticamente son todavía jóvenes. Entonces, las motos pagarán peajes. Este es el tema que a mí no me gusta mucho. Pues para serles sincero, me gusta ser muy imparcial, pero también me gusta decir lo que no me parece. En las estaciones de peajes existentes y en las que se implementen adelante, se cobran a los motociclistas una tasa equivalente al 30%. Esto significa que en peaje categoría 1, cuya tarifa para automóviles es de 12.600, el motociclista pagaría cerca de 3.800. Entonces, ¿qué quiere decir? Si es solamente una persona la que va en una moto, pongamos este ejemplo, una moto, paga 3.800 y si en el camino hay 3 peajes, ¿cierto? Imagínense cuánto tiene que estar pagando. Pues a una moto le justificaría, ¿sí? 11.400. 11.400 diarios. Si va de punto a punto y fuera de eso, después se tiene que devolver. A una persona le justificaría irse en moto. Eso es lo que no me parece. O sea, pienso que ese tema no lo ha analizado bien. En un carro pueden ir más personas. En una moto no. ¿Sí? Entonces, me parece pues que esto no me parece realmente. No sé ustedes qué piensan. Escucho los comentarios por mensaje aquí en el video. Aifa obligatorio para motos. A partir del año 2022, las motocicletas que se fabrican en Colombia, así como las que se importen, deberán tener de aire de bolsas frontal. Y el Ministerio de Transporte deberá, en un término no mayor a seis meses, reglamentar el desempeño y las características del dispositivo. De igual forma, a partir del 2022, las motos nacionales o importadas deberán tener el sistema de encendido automático de luz. Límites de velocidad. En vías urbanas, las velocidades máximas y mínimas para vehículos de servicio público particular sería determinada y debidamente señalada por la autoridad de tránsito competente en el distrito o municipio respectivo. En ningún caso podrá sobrepasar los 50 km por hora. El límite de velocidad para los vehículos de carga y de transporte escolar será de 40 km por hora. La velocidad en zonas escolares y en zonas residenciales será de 30 km por hora. En las carreteras nacionales y departamentales, las velocidades autorizadas para vehículos públicos o privados serían determinadas por el Ministerio de Transporte o la Gobernación, según sea el caso, teniendo en cuenta las especificaciones de la vía. En ningún caso podrán sobrepasar los 90 km por hora para el servicio público y de carga y de transporte escolar. Bueno, penas para conductores. Este proyecto de ley adiciona tres nuevas conductas en el Código Penal que contemplan pena privativa y libertad. Eso es como conducir un vehículo o motocicleta con una licencia ilegal, falsificada o encida. Esto sucede mucho, ¿cierto? Que no tienen una licencia legal, entonces aquí va una ley penal, ¿cierto? Que es también conducir en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias. La pena es de prisión de 3 a 6 meses y una multa de 13 a 75 salarios mínimos. Escuchen bien, por favor. Esto sería mensual vigente. Se aumentará de una tercera parte a la mitad si la licencia en conducción se encuentra suspendida o cancelada. Entonces pongan vital atención. Solidaridad en multas. El proyecto de ley pretende enmendar el parágrafo primero el artículo octavo de la ley 1843 de 2017 que tumbó la Corte Constitucional, el cual la hacía responsable de las multas de tránsito al dueño del vehículo. Así es que no fuera el infractor. Sin embargo, esta reforma planteada continúa dejando la carga de la prueba sobre el propietario. Recuerden que aquellas multas donde no se ve la cara del que maneja, ¿sí? No las podrán imponer. ¿Cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta, el titular de la tarjeta de propiedad del vehículo es responsable por lo general del incumplimiento de las normas de tránsito de que trata esta ley a menos que se unice la información que permite identificar el autor real de la infracción. Entonces, esto también como que lo van a abolir lo de estas multas en las que no se ve quién es el que maneja. Bueno, amigos, entonces ya saben, mucha atención, ¿sí? Porque de verdad, ¿cómo es que nos quieren imponer esto de peajes a motos? Pienso que son muchas las personas que se perjudicarían. Entonces, prestemos vital la atención a todas las noticias, ¿cierto? Porque, pues, de alguna manera, esto sí me parece que lo deberían de quitar. Aunque esto es un debate que me imagino que irá prontamente porque lo que nos quieren es sacar más impuestos. Y fuera de eso, pues, en esta pandemia, ustedes saben que las necesidades son demasiadas para que ahora nos impongan, pues, prácticamente un peaje adicional. Y más los que tienen que hacer recorridos grandes para ir a trabajar, que tienen que ir de ciudad a ciudad, que tienen que pasar por dos o tres peajes, ¿cierto? Entonces, esto nos perjudicaría demasiado. Bueno, muchas bendiciones para todos. Estén atentos y comenten, por favor, qué tal les parece este nuevo debate. Muchas bendiciones para todos.